Bien, vamos a hablar esta noche de Philip Franz von Siebold ¿Quién era este señor? Bueno, acá muchas veces recordamos una época de la historia del Japón Cuando el país fue cerrado por completo Y eliminó cualquier clase de vínculo con Occidente Y hoy vamos a contar la historia de Philip Franz von Siebold Era un alemán, un señor Que apareció en Japón en medio de esa cerrazón Los japoneses, tal vez alguien recuerde este dato Construyeron una isla en 1634 Por orden del Shogun Yemitsu Era el líder que detentaba el poder real Al Shogun lo nombraba el emperador Pero depositaba la autoridad La autoridad del emperador la depositaba en el Shogun Que gobernaba en su nombre Nombre del emperador, pero gobernaba Esta isla de Dejima estaba ubicada en la bahía de Nagasaki Que era una especie de umbral del Japón Para los mercaderes extranjeros Pero en realidad Los mercaderes extranjeros no podían entrar Solamente un país podía comerciar con el Japón Y por supuesto acertaron Ese país era Holanda Con su compañía de las Indias Orientales Esta compañía tuvo poderes Parecidos a los de un gobierno Como por ejemplo Declarar guerras, acuñar moneda Negociar tratados Establecer colonias, etc. Esta isla de Dejima Digo que fue construida porque era artificial El propósito de la isla Una isla que tendría 120 por 70 Una cancha de fuego, Valera Ah, bien Sí, sí Fue construida con la intención de que Incluso estos mercaderes autorizados No pisaran el suelo sagrado de Japón Y únicamente pudieran estacionarse allí En esta isla Estaba unida a tierra por un puente muy pequeño Vigilado en ambos extremos por guardiánes En el interior había casas para unos 20 mercaderes Había también almacenes y alojamientos Para los oficiales del gobierno japonés Los holandeses estaban vigilados por unos oficiales japoneses Durante todo el día y toda la noche Había también comerciantes japoneses Dedicados al suministro de víveres Y también había unos cuantos intérpretes Que traducían Del holandés al japonés ¿Qué dijo? Bueno, acá el holandés ha dicho Que si quieren algo van a tener que pagar lo que vale Bien Ahora bien, los costos de esta isla Eran asumidos en su totalidad Por los mercaderes extranjeros Cada barco que llegaba a Dejima Era inspeccionado Rigurosamente Las velas del buque eran plegadas Hasta que el barco partiera de nuevo Los libros religiosos y las armas Eran secuestradas y puestas en custodia Ningún servicio religioso Estaba permitido en la isla A pesar de la carga financiera Que le significaba a los holandeses El mantenimiento de Dejima El comercio con Japón Era muy provechoso E inicialmente rendía beneficio Del 50% aún más Rehacer De los supermercados de Buenos Aires Sí, sí, sí Muy buen margen de ganancia Sí, sí Muy buen margen Casi parecido a un almacén Bueno, se nombró un gobernador Bugio Que era responsable De todos los contactos Entre la compañía holandesa Y el shogunato, digamos La isla de Dejima Operó por más de dos siglos Llegaron En estos dos siglos Desde 1641 a 1847 606 barcos Bueno, no muchos No, bueno, pero 600 barcos En 200 años No es mucho llegar No Bueno Pero Ahí está En 200 años no Pero Como lo dijo Para que nos pareciera Que eran muchos Digamos ¿Cuántos? Bien, ya está Ya en el siglo XIX Un buen día Llegó a la isla Un investigador Británico Que sin embargo No era británico Sino alemán Lo que pasa es que también Era botánico ¿Qué tiene que ver? Y me equivoqué al leer Ah, bueno, bueno No hubiera dicho eso, señor No es lo mismo ser botánico que británico Ni tampoco es lo mismo ser británico que alemán Como era el caso de Philip Franz von Siebel Era alemán Pero, bueno Se había mudado A Holanda En aquellos tiempos El gobierno holandés Buscaba médicos Y científicos ¿Para qué? Para mandarlos al Japón ¿Qué hace uno? En Holanda Cuando contrata médicos Los manda al Japón, señor Porque querían Los holandeses Recopilar Todo tipo de información Desde la botánica Hasta la vida cotidiana Y la alienación La cultura La demografía Las fuerzas armadas ¿Y eso a quién se lo preguntás? A un médico Sí, bueno Médico Mientras que atiende a los japoneses Se le pregunta ¿Y cuántos son los de las fuerzas armadas? Y todas esas preguntas que hace El jefe del establecimiento comercial holandés Inventó En realidad Que Siebel No era alemán Sino que hablaba Con un acento Que era propio De la zona montañosa De los Países Bajos Lo cual parece muy bien Una paradoja Y es cuando es una mentira Con esa mentira improvisada Pasaron el control Y nadie sospechó nada Así que de pronto En Japón Ya había japoneses Holandeses Y un alemán Sí Después de un breve tiempo Instalado en la islita Parece que Siebel Entró Este Se hizo influyente Lo curó A un A un oficial japonés Que era amigo de un Magistrado de Nagasaki Y a partir de entonces Todo cambió Siebel consiguió Que le permitieran Visitar algunos Lugares Vecinos a la isla Ya en el interior de Japón Cosa que estaba prohibida Para todos los extranjeros Empezó observando Y tomando notas Para luego volver a Dejima Poco a poco Fon Siebel Se ganó la confianza De los mandatarios Locales Y obtuvo el permiso Del magistrado de Nagasaki Y pudo tomar Posesión De unas fincas En las que fundó La primera academia Dirigida por un extranjero En Japón Y ahí en esa academia Empezaron a visitarlo Muchos médicos japoneses Que querían conocer Los últimos avances De la medicina occidental La academia Se llamaba Narutaki Academia Narutaki Se alojaba en un edificio De dos plantas Con un jardín Y ahí Siebel Y sus pupilos Plantaban hierbas medicinales Traídas de todas las regiones Del Japón Con Siebel Se enamoró entonces De una japonesa Kusomoto Sonogi Me causa muchas gracias Esos nombres japoneses Como El señor Tayuyo O Taroto Están todos chequeados Los nombres Como verdad histórica Sí, sí Están todos chequeados Pero él Le puso Como sobrenombre A Kusomoto Su novio Le puso Otakusa Es muy divertido Ponerle a uno Ponerle uno a su novia El apodo de Otakusa Otakusa o Notakusa No, no Otakusa en realidad Es un nombre Ya se lo voy a decir Cuál es Como estaba prohibido El matrimonio Entre japoneses Y occidentales No pudo casarse con ella Pero sí tener una hija Y la llamaban La llamaran Oine Bueno Acá muchas A muchas hijas Se les dice Oime Sí Claro O también Escuchame Fon Sibol Pudo oficializar Sus enseñanzas Porque el shogun Lo aprobó Le mandó ayuda Y 50 intérpretes Le mandó Uno atrás de otro Por si Por si no lo entendían Su casa La escuela Narutaki Se convirtió En el lugar De encuentro De cientos De aprendíes ¿Cómo se dice? ¿Aprendíes O aprendices? No, aprendices Aprendices Si quieres Ser feliz Como tú dices No analices Muchacho No analices Pero la academia Digámoslo Funcionaba también Como una base De recopilación De información Sobre el país Para Sibol Era Una red de espionaje Señor Sí, señor Claro Bueno Pero todo Lo hacían Disimulando Como diciendo Que era para el desarrollo Del Japón En determinado momento Sin embargo Sibol Empezó a mandarle A las holandeses Información Y semillas De modo secreto Y así fue Fonsibol El tipo que metió Muchas plantas De jardín En occidente Entre ellas La que se llama Hidrangea Otakusa Le puso De su amada japonesa ¿Qué planta es esa? Hortensia Ah, mire usted Quiere decir que cuando te dicen Otakusa Te están diciendo Hortensia Sí En Córdoba hay una revista Otakusa Otakusa Se escribe en japonés Y otra que se llama Oime Bueno Un día sucedió Que invitaron Al jefe holandés Del establecimiento comercial De Dejima Al castillo de Edo A la capital Que entonces era Edo Sí La fundaron porque sí Y cortando la hilación Bien Para Entregar ofrendas Al shogun Y jurarle lealtad Y esta fue Para Sibold Una oportunidad Excelente Para conocer mejor Este lugar ¿No? Y Bueno Afanó un montón De cosas Afanó Entre ellas Planos Del castillo De Edo Y de La ciudad De Nagasaki Bueno Los planos Que estaban Completamente Prohibidos Para el extranjero Se los afanó Hasta que Hubo un barco Que zarpaba Para Holanda Y quedó Varado Ahí Hubo un pequeño accidente Lo revisaron Y encontraron Todos los mapas Que mandaba Sibold Así que Ahí se descubrió Todo Todo el asunto Y se enteró Un experto En asuntos de Estado Era además Astrónomo Y jefe De los cartógrafos Del Japón Era Mogami Takanashi Y Bueno Él finalmente Terminó diciendo Que él le había Regalado Algunos mapas A Sibold Como gesto De Camaradería De camaradería Panamericana Digamos Sí Entonces Lo metieron En cana Para toda la vida Ese tipo Y a Sibold Lo echaron Del Japón Y no lo dejaron Volver nunca Jamás Lo echaron De todo lo que Él amaba Que era El Japón Su universidad Su novia Bueno Su hija Claro Y no pudo Volver Nunca más Así que Este Esto fue Terrible Para El amigo Este alemán ¿No? Este Lo cierto Es que Gracias a Sibold Los japoneses Sin que los japoneses Lo supieran En todo Occidente Empezaron a venderse Semillas germinables De miles de plantas Que hasta entonces Solo poseían Los japoneses Y ahora la tiene Cualquier desgrasada Por ejemplo La hortensia Sí señor Mire usted No sabía de donde había venido Si no fuera por el señor Claro La hortensia La hortensia Estaría únicamente En Japón Bueno En Japón Y en la En la Feria de la flor De escobar Que vio que También Bueno porque Esa es parte De Japón También Claro Todos los japoneses Están ahí Viven más Japoneses En escobar Que en Nagasaki Bueno No 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 Sibold fue gratificado Con un generoso Subsidio Anual Anual Amén Sí señor Había leído mal También Por el rey holandés Guillermo I Y su hija Oime Fue La primera médica Mujer De Japón Ah muy bien Hasta ese entonces Para ser médico En Japón Antes que nada Había que ser hombre Bueno Claro Había médicos hombres Porque por ahí Era la primera médica Mujer Y la primera médica También No 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 nos consta Que hubiera Mujer Claro Pero podría ser Porque yo he Escuchado decir Que Cuando llega el médico Lo primero que tiene que hacer Es demostrar que es hombre Ah bueno Bueno Finalmente En 1854 Japón Se vio obligado A abrirse Al exterior Más bien de prepo Y restauró El comercio exterior Fue entonces Cuando después de 218 años De monopolio holandés Este La islita de Dejima Dejima dejó de tener Razón de ser Y además Como resultado De la construcción De Del puerto De Nagasaki Se terminó en 1904 Este La isla La isla Quedó Anexionada Y olvidada Entre los edificios Del resto De la ciudad La islita pequeña De Dejima Así que Dedicamos esta charla Al amigo Sibol Gracias al cual Tenemos La hortensia Y otras plantas Y otras plantas Que ahora no me ha sido Dado revelar Si pero Hasta ahora solo nombraron A la hortensia No parece La hortensia Y la oíme Es la misma No La oíme La otra Ocatusa Señor No confunda A la gente Es que se me pierde El japonés De pronto Si Si En Escobar Hay muchos Japonés También Muchos Japonés En que otro lugar Las tintorerías Son de japoneses O solo En la Argentina Bueno Aquí cada vez Menos Si Ahora están Los sistemas Automáticos De lavado Son máquinas Y están también Los supermercados Que atraen Mucho más Al japonés Que la titorelía No Esos son los chinos No son los japoneses Los de los supermercados No No señor En Japón No hay mucho Supermercado Tiene Kiosco Aunque me dijeron Que el kiosco Es griego Esto es para otro informe El kiosco Originalmente Los griegos Originalmente Fue Pericles El primero que Hizo obligatorio Los kioscos No sé No sé si tanto Pero Sé que porque hay confituras Como el El mantecol Se puede decir Sí Que el griego Es de una empresa griega El mantecol Es griego Esa cosa No le parece Un mármol Ese mármolado Que tiene Es propio De un templo griego Qué rico A mí me gusta El mantecol Y a quién no Se me hace algo A la misma Ahora Qué difícil Ponerle música A esta charla Prácticamente Es muy difícil Imposible Salvo que pongamos La música De mantecol Sí Salvo eso O si no Considerando Que el pueblo Japones Es un pueblo Fiel a sus tradiciones Muy respetuoso Muy respetuoso De las tradiciones Creo que Estaría de acuerdo Cualquier japonés En que siendo El primer programa De la temporada Tendría que sonar Hugo del Carril Para seguir La tradición Del programa Y entonces Vamos a escuchar Luna de Arrabal Por Hugo del Carril Adelante